Él dice a tu sierma, el viernes Dios te habló y Dios te dijo que te lo iba a traer, no pasó un día, pasó un día y mira donde está el lado tuyo, porque él tiene que entender que si él no está en tu posición, Dios no puede cumplir el propósito aquí, y él tiene que volver a hacer lo que hacía antes, y ¿sabes qué? Hoy yo le tengo que preguntarle a él, ¿tú quieres a Cristo hoy? Gloria a Dios, Dios es bueno, que lindo es Dios, gracias señores, que lindo es Dios, gloria a Dios, eres una nevola, sigue peleando por tu casa, ahora vas a ver la gloria de Dios en tu vida y en tu casa, son aquí en la salla, por tu fidelidad, y por tu lealtad a los pastores, yo te voy a bendecir, y no te lo diga el viernes, porque el Señor no me dio permiso, gloria a Dios, pero cuando te voy a entrar hoy, el Señor me dijo, he creado a mis siervos, gloria a Dios, y por eso yo te he honrado en esta casa, y te voy a sentir un rato, me dice el Señor, gloria a Dios, por tu fidelidad a la obra, gracias a Dios, bendice a tu familia, bendice a este hombre, la muerte no la alcanzó, gloria a Dios, no la alcanzó nada de la cárcel, nada de eso, gracias a Dios, para que tú estabas con el siervo, muchos amigos de ustedes están muertos en una caja de ferretos, mira donde está él, está levantando las manos tuyas arriba, Señor, bendíselo Dios, cuídale, muérdalo, gloria a Dios,